¿Por qué representamos la Pascua con un conejo y con huevos? Por Marcela Ereñú Nona ¿Acá? Sí, acá Hola Nona, no veo a nadie Sí, hablale a los chicos ¿Sí? Sí Hola Yo soy el nuevo amigo de la Nona Soy el conejo Juan Carlos Vengo a contarles una historia, pero muy rapidito Porque estoy muy ocupado hoy Sí, me contó mi papá conejo Que le contó el abuelo conejo Que le contó su padre y así Por un montón de conejos para atrás Que existe una leyenda que cuenta Que cuando pusieron a Jesús en la tumba que era de José de Arimatea Después que se murió la cruz Resulta que nadie había visto que ahí había un conejo durmiendo Y el conejo se quedó ahí viendo el cuerpo de Jesús cuando lo pusieron Y cuando cerraron con una piedra se quedó a oscuras Y pensó, ¿Quién sería este señor? A quien tanto querían y todos lloraban Así pasó mucho, mucho reto viéndolo Pasó todo el día y toda la noche Y de repente el conejito vio algo sorprendente Jesús se levantó, dobló las sábanas Que lo tenía todo envuelto Y las dejó en la punta de la piedra Y después vino un ángel Él quitó la piedra que tapaba la entrada Y Jesús salió de la cueva Vivo, más vivo que nunca Y el conejito comprendió que Jesús era el hijo de Dios Y decidió que tenía que avisar a todo el mundo Y a todas las personas que lloraban Que ya no tenían que estar tristes No, no, porque, porque vivía Jesús había resucitado Y claro, como los conejos no pueden hablar Eh, no, no, yo puedo hablar, eh Si ya sé que hablas Contale todo a los chicos Sí, sí, que estábamos así Como los conejos no pueden hablar Se le ocurrió que si llevaba un huevo pintado Coloreado Entonces ellos entenderían el mensaje De vida y de alegría Y así hizo Salió con una canasta llena de huevos A entregarle a todas las personas que veía Y desde entonces cuenta la leyenda Que el conejo sale cada domingo de Pascua A dejar huevos de colores en todas las casas Para que todos recuerden Que el mundo recuerde Que Jesús resucitó Y que hay que vivir alegres ¿Está bien, nana? Sí, muy bien Juan Carlos ¿Qué? Te puedo dar un beso Ay, sí, nana Y así como les contó Juan Carlos el conejo Todos tenemos que comernos un huevo en Pascua Para recordar la vida Que Jesús resucitó Y festejamos la Pascua El paso de la muerte a la vida Te felicito Te acordaste todo Gracias, nana Genial Esta Pascua Conmigo Y con el huevo de Pascua Nos acordamos que Jesús resucitó Hasta el próximo cuento Y feliz Pascua Feliz Pascua para todos Adiós